En todos los términos del dictamen con minuta de decreto, por lo que se convoca a elecciones extraordinarias de miembros de ayuntamiento en el municipio de Chirnauá. Para ejercer funciones contra el periodo constitucional 2024-2027 y se designa el Consejo Municipal, envíese la minuta al Ejecutivo del Estado para su publicación en el periodo constitucional del Estado y notifíquese de los términos planteados. Se procede a recoger la votación nominal en todos sus términos.